¿Qué tal amigos? Los saluda Everardo y les tengo una gran noticia. Muy pronto ya estaremos disfrutando de toda la música de tus artistas favoritos del regional mexicano en Rancho Grupero Internacional TV las 24 horas a través de Orn Network. Así que todos muy al pendiente de nuestras redes porque Rancho Grupero 24 horas. Rancho Grupero.